hola qué tal a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos nuevamente en egipto en los instres trotamundos la verdad es de que andando buscando guías para esta tumba y pareciera que es bien difícil de pasar es una de las top digamos y el día de ahora bueno este pierre sigue dormido mail in va a ir a buscar una aventura porque pues la verdad es de que esa era su aventura pero bueno ella es la que está mejor preparada digamos hola quién eres tú noel dupont noel dupont anda bien anda asando algunas cosas acá asando comida y así así que vamos a ir a buscar unas aventuras por ahí vamos a lavar esto los demás siguen dormidos ya les puse sus actividades del día de ahora y pierre pues pierre tiene hambre así que igual vamos a ir a con eso que es calidad media vamos a ir a comprarle no creo que es suficiente tiene con las cosas que tiene ok vamos a investigar visita por orden la gran pirámide de las lunas de carnal el templo de la reina y la pirámide del viento y ve a ver a dalila barakat para ganarte un visado maneras antiguas y simoleones ok entonces primero hay que ser si ya estaba está creo que ya la investigamos toda ya 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 llegamos al fondo tal vez no sé es que yo no sé yo no sé hay dónde está todo eso no está la tumba hola yo ya había entrado aquí qué pasó dónde está la puerta bueno aquí está la ok nos va a tocar abrir esa puerta supongo y después dice que hay que ir a otra pero supongo que a medida vayamos investigando pues nos va a decir cuál es cuál igual esta creo que no la hemos complementado y dice que por aquí hay una oculta no sé a qué así aquí hay una creo que ya la investigamos porque pues no no a bueno nos hace falta ya abrir ok vamos a ver si vamos con mai listo vamos a qué más qué más qué más listo ahí vamos a ir pero no sé si realmente hemos investigado toda esta tumba ya ya entré en duda porque si me acuerdo pobrecita miren la chiquita una flor en el desierto qué loco ok y no sé 10 puntos revisados ok yo me acuerdo que sí ya entramos es la otra nunca visitamos la gran pirámide yo creo que sí uy es que ha pasado tanto tiempo tengo miedo tengo miedo ir hasta aquí y salir corriendo tengo miedo tengo miedo de lo que me vaya a pasar salir corriendo no no salió corriendo la muy loca bueno aquí siempre juego si veces que están abiertas las puertas ah yo creo donde es la de pango donde es la de pango quien anda la de pango no tú no andas la de pango quien anda la de pango tú andas la de pango si tú andas la de pango se puede limpiar desde ese lado tenemos que dar la vuelta erita chan está volviéndome loca nos está ladrando demasiado y es que a esta hora y miren ya habíamos pasado por aquí a través de la puerta igual aquí creo que hay que agarrar estas monedas no se vayan a enojar conmigo yo solo estoy intentando entender si ya pasé por aquí o qué ok obtener si 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 yo ya pasé por todo esto yo ya me aventuré visita la esfinge ya vamos a ir a eso de momento ahorita andamos en tour por acá mientras los demás tú vas a ir a hacer lo que lo 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 ay que perdidas estamos por Dios vamos a ir a ver esta tumba vamos a ir hasta aquí ir hasta aquí después de lavar los platos y mailing yo me acuerdo que sí que ya habíamos pasado esa tumba sí 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 pero tal vez con mailing no entrega el peligroso y desactiva todas las trampas ay yo iba para otro lado pero en dónde es esto ok ya vamos a eso ok vamos a intentar atravesar acá vente para acá vente para acá abre a ver si dice y yo me acuerdo que sí bajamos incluso ajá movimos todo eso sí es que yo me acuerdo que ya ya la había explorado ajá ok una reliquia más para para la colección igual aquí hay más solamente que no me quiero llenar de tantas cosas porque de momento vamos de momento no de momento no es toda esta la tumba a ver si no me escuchan tan lejos perdón a veces estoy probando mi micrófono todo el tiempo ay ya abrió Pierre es que yo me acuerdo que fue Pierre el que hizo todo esto Pierre siempre quitando los protagonismo tal vez porque ella no fue quizás ni si cambio a Pierre se abra todo no no se abre qué raro qué loco pero sí entonces ha estado explorado ajá y aquí hay puertas no me gustan los Sims que tienen iniciativa felicidades bien por ti no y entonces cómo haces para irte para ir cómo haces cómo hacen porque no aparece nada de inspeccionar ni nada por el estilo ok abre aquí no bueno vámonos para la esfinge entonces abre ahí y nos vamos a la esfinge vamos a ir a acá visitar la gran esfinge y tú dónde tienes la oportunidad aquí ok vamos a ir a visitar despiértase porque te me estás muriendo de hambre quieres ir a Francia acá vamos a venir de Francia ok vamos a abrir acá nos vamos a vestir porque no vamos a hacer esto en pijama nos vamos a vestir cambiar atuendo nos vamos a poner nuestro atuendo de explorador nos vamos a colocar esto en el inventario porque ya perdí unas por hacer esas cosas y nos vamos a poner nuestro traje ok vamos a abrir acá bueno el tema es que aquí es imposible pasar entonces va a tocar andar de supongo yo que por aquí quizás se abre algo no sé tal vez y tal vez nos va a tocar irnos de para acá para allá para acá para allá para acá para allá entonces vamos a intentar dejar eso por ahí en lo que se abre la puerta vamos a empezar lejos la puerta se queda abierta no mal recuerdo porque cuando estábamos con la momia se quedó abierta me gustan los sims que tienen iniciativa propongamos que nos conozcamos mejor no señor yo soy una mujer casada ok dice acá que hay unas tumbas desactiva trampas en el sótano que sótano cual sótano usar las escaleras listo tú ya llegaste a la gran esfinge a hacer una fotografía de pirámide ok encontré una foto la esfinge tiene un aspecto misterioso y regio ya vamos a tomar una foto espérame tanto espérame un momento espérame un momento que vamos a empujar esto lo vamos a dejar ahí tal vez sea posible ahora tengo que irme creo que también sería ahora que te fueras me estás echando de tu casa y me estás poniendo una misión o sea que perdón pero no a ver vamos a tocar ahí a ver si ahí se desactivan las trampas tal vez no tal vez aquí no ok vamos a desactivar esas trampas mete la mano ahí porque no me hiciste caso muchacho vamos a tomarle una foto a la esfinge trajimos nuestra cámara claro que sí vamos a hacer una foto vamos a hacer una foto porque quieres tomar una foto pero ponte a poner acá hacer fotos aquí no pero sí salir corriendo vamos sal corriendo sal corriendo ya se cambió su ropa ropa deportiva listo nos vamos a cambiar el atuendo nos vamos a poner nuestra ropa normal y vamos a tomar una foto ok pero no era una pirámide así que ni modo vamos a ir al otro lado ¿dónde está la visita a las ruinas de Karnak? ¿son estas? sí son estas qué lejos vamos qué trajín Dios mío ok hablando de trajines aquí hay una puerta así que vamos a ir a atravesar esa puerta ¿y tú desactivaste las trampas? ok una gran esfinge cutupuy o es acá no es acá inspeccionar ¿qué dice? la esfinge me gusta me gusta ahora creo que debo irme no inspecciona Mei Mei perdón Mei casi 50 capítulos y yo Mei ok ok perfecto atravesar puerta ah no no eran solo esas ok oh cielo santo vamos a limpiar ¿qué fue eso? intentó hacer algo de Kung Fu o algo así a ver si no la no la matan ok estamos aquí aquí está el segundo ojo o algo así creo que no vamos a ver si no nos matan aquí Dios mío hay que leer los epitafios también ¿qué dice el epitafio? hacia atrás es la clave prepárate para dar el último paso no me digas hacia atrás no me digas no tenía que hacer eso ok ok ¿qué dice acá? leer tres ponerse encima ok leer y este es el ojo dos qué peligroso ahí hay otra puerta no leer no no hay ruinas más típicas que las de ay Dios qué pasó intentar presar vamos tírate eso es ponerse encima uy ¿qué fue eso? ok tenemos puntos uno tres dos uno hacia atrás es la clave para dar el último paso ok vamos a ponernos encima porque no nos pusimos ahí encima ah oh vaya ok ahí estamos excelente pero se supone que teníamos que ponernos aquí para abrir todas ¿no? ay miren aquí hay otro uy intentar atravesar puerta tiene que haber una forma de abrirla sí desbloqueándola ok ahí está ok ve al templo de la reina espérate entonces vamos a tomar una foto ay ¿dónde estás Maylin? listo vamos a hacer una foto hacer foto mientras su esposo corre peligro miren que hermosa esta foto va a quedar preciosa listo vámonos para el otro lado ¿dónde tenemos que ir ahora? ah ¿es este? ok listo mientras tú desactivas las trampas ok eh limpiar no qué buen sótano la verdad uy esas trampas peligro no se puede ay y si te doy la de pango y si te doy la hecha de pango si crees que puedes nunca la he utilizado May así que la vamos a utilizar hoy vamos a limpiar vamos a ver si así se puede ay sí se puede yay ay vamos eso ¿qué hay aquí? ok de inspeccionar listo ¿y tú qué tal? ponerse encima ok vamos a ponernos de este lado ahí decía ok se guardó un video perdón eso no era ha encontrado un interruptor oculto y lo ha activado FM no era el plan ok ok vamos a limpiar vean a Mayling bueno estas si se encienden tenemos aquí forma de Mayling May vamos ok aquí hay otro interruptor vamos a limpiar y vamos a limpiar los cuatro puntos cardinales supongo llaves llaves oh tengo una de esas ok excelente inspeccionaste inspeccionan May ha encontrado un interruptor ese ya estuvo vamos a limpiar y andamos esta también ah sí miren ah me inventé entonces esta llave tal puede ser tal vez será ay sí miren son las tres llaves de aquí uy dinero limpiar ok vamos yo sé que me he encontrado 33 monedas antiguas ahora la unidad doméstica posee 6.955 perfecto vamos a intentar cruzar ya se abrieron las cuatro puertas vamos a hoy vamos a atravesar puerta atravesar puerta atravesar puerta y atravesar puerta uy uy qué pasó ay qué bonito cuadro eso no funciona eso no oh ok aquí hay algo atravesar puerta ok obtener el botín obtener el botín no tenemos esa piedra no la que la tiene es May pero la necesito la necesito uff y quiero ver cuántas piedras tiene May o sea cuántas piedras tiene que vamos a inspeccionar una una dos dos aquí hay algo aquí hay otra piedra ah mira aquí hay una piedra de estrella así que muy probablemente no qué pasó no inspeccionaste inspecciona bien corazón ok desmontar no la puedo desmontar creo yo pero si vamos a salir por acá y vamos a intentar ir hasta aquí esas son obtener y intentar cruzar ok vamos a correr uy uy listo ok entonces estas están desactivadas vamos a introducir piedra aquí May ir hasta aquí ya ya se ya se desactivaron ahí hay algo ok vamos a introducir piedra listo vamos a uy tú no tú no tú no ni puedes salir hombre inspeccionar él no puede salir siquiera quiero ver quiere desactivar trampas aunque dudo mucho que ella tenga esa habilidad ay qué pasó te mandé a inspeccionar muchacha aquí hay algo yo creo que aquí también había algo y no sé por qué no 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 permite ok 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 bueno no le hagamos caso atravesemos puertas si solo necesita dos uy no may may no sí 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 corre ay ay qué bueno qué bueno qué alivio comete un agua vamos a atravesar puertas ay qué bueno que eso esté ahí ok vamos a qué quieres fundir tres metales cómo crees ok ahí no sé si hay algo ah sí miren ok aquí deberíamos de inspeccionar pero no creo que se puedan pasar estas cosas ok sí vamos a ir a hacer eso pero vamos a atravesar estas puertas creo que este es el ojo izquierdo no no había nada no eso era otra cosa ok qué es esto obtener quemar incienso obtener aquí hay algo ahí hay algo y aquí hay otro cofre con llave ajá así es qué dice oh apareció esto vamos para allá dios mío qué complicado o sea yo soy como no qué pasó tirar tiremos espérate que tú estás en una misión cabrita también ay no los dos tú ya estuviste visitar la pirámide del viento cuál es esa tienes hambre y tienes sueño visitar la pirámide del viento aquí ok vamos a visitarla tú tienes tus propios problemas May intentemos atravesar May ay se trabó el juego ok ahí está ay dios mío esas ya están desactivadas así que no hay ningún problema sí atravesar puerta te me distraes mucho muchacha te me distraes demasiado es muy distraída muchacha ve se distrae demasiado qué le pasa nunca me ha pasado esto antes aquí hay que inspeccionar no ok he encontrado un interruptor oculto y lo he activado uy qué peligrosas están estas intentar cruzar ya vamos a inspeccionar estás mojada de todas formas ahí está vamos a inspeccionar ay la desactivaste excelente ¿por qué estás tan torpe muchacha? inspecciona ¿por qué anda tan torpe? ¿qué le pasa? ok nivel 8 tú vive tu vida tranquilo ok vamos a limpiar esto una reliquia valorada en 6 simoleones vamos a obtener el botín también ahí está es la herramienta más útil del mundo una vez uno tiene la herramienta de pango oh miren una llave vamos a obtener y vamos a obtener la pirámide es mucho más pequeña aunque informar ten el botín ¿por qué te distraes? ¿tienes algún rasgo muchacha? ¿tienes algún rasgo? algo que yo deba ir hasta aquí no obtuvo esto imagínate ir hasta aquí May ha encontrado ok monedas antiguas ok intentar cruzar un diamante una piedra en forma de llave listo vamos a apagar aquí las llamas del amor porque tenemos que desactivar todas las trampas del sótano otra vez May un test por vencida ok excelente ves 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 si te das por vencida si te das por vencida ay vas a informar ok va a informar a ver si encuentra la persona ok quédate para mientras ahí porque ya abrimos mientras nosotros jalamos acá inspeccionamos ¿en qué momento desaparece eso? no hay un tiempo ay sí no sé qué pasó corazón yo también estoy pensando en qué pasó ahí vámonos para allá mejor allá también hay otra puerta ok aquí vamos a inspeccionar y aquí no dice nada no hay ninguna lectura de nada no hay ninguna lectura de nada todo es como azul y rojo ¿se fijan? he encontrado un interruptor oculto y lo ha activado ¿de dónde? ¿de qué? ¿por qué? porque hay un interruptor oculto ¿y por qué lo activamos? porque somos así no me importa lo que opinen los demás ok espérame mucho más grande ok ¿ya llegaste? no no te duermas informando infórmale y guarda esto ¿dónde está la muchacha? no está bien lejos uy si ya está bien noche ok ok vamos a atravesar la puerta no te me distraigas no te me distraigas muchacha uy si tienes un sótano bien grande ay no que estrés no es que esa muchacha andara ah inspeccionar uy que peligroso que peligroso ten cuidado de dardos ok ¿por qué no puedes cruzarla? no hay manera que puedas cruzar no hay forma no hay forma que pueda cruzar aquí ajá te van a atacar los dardos ir hasta aquí salir corriendo ir hasta aquí ok ve hasta aquí miras aquí pero ¿qué pasa? ok vamos a intentar poner la llave aquí vamos a salir de aquí porque parece que no no puede se distrae demasiado no entiendo qué le pasa uy uy sal corriendo por acá sal corriendo al bote corre 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 sin mirar atrás ay no la voy a mandar a su casa ok inspeccionamos so far so good pero pero realmente no sé por qué aquí o sea si tiramos y tiramos y salimos aquí salimos corriendo ¿será que se quita? ¿ya pusiste la llave? ay es que había trampas ahí no ¿verdad? me olvidó ok veamos estas están esa está activa atravesar puerta ok estas mojadas así que inspeccionar así que creo que no va a haber peligro pero no entiendo yo por qué aquí no podemos cruzar tenemos que desactivar otros tipos de trampas o tal vez no sabemos todavía cómo desmontar pero vamos a dar la vuelta mejor aunque aquí ¡ay! no te creo si nos tenemos que quemar en serio ay man cuidado ve ve para allá tírate 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 no esperes tanto eso no esperes tanto no esperes tanto vamos a intentar cruzar que no te asuste que no te asusten vamos a intentar cruzar tranquila mal ¿tú ya informaste? informar ay no bueno pues vete a dormir después informamos tienes sueño vamos a no uy vamos a dormir vete a dormir ay me cae tan mal que hagan eso de que tengo que ir a fuerza yo intentar cruzar vamos agarra impulso uy eso ella es súper más inteligente ok y de la desactivaste igual esta hay que intentarla cruzar para que se desactive atravesar puerta ay pero igual o sea aquí no puedo cruzar aquí no puedo cruzar o sea si intento ir acá es lo mismo es porque eh y tengo que desactivar todas las trampas ay ah ir hasta aquí vas hasta ahí porque porque andas tan torpe muchacha porque andas tan torpe ay si ahí había algo vete a apagar las llamas vete a apagar las llamas y tú te ves durmiendo ay ojalá y no se me vomara si no ni modo ay yo no ay ir hasta aquí salir corriendo se me olvidó se me olvidó mirar vamos a ir aquí vamos a salir caminando no salir corriendo aunque aquí hay algo también ve para allá ay no bueno ya May utilizó las llaves que tenía que utilizar espero yo que le sirvan estas llaves a este muchachón ok tiene buen aviso anotado la torcha no es normal tira ajá entonces inspeccionar tú sí me estás demasiado cansado ay no ay bueno pues vete a dormir yo voy a ir a dormir ya ay ok está bien lo bueno es que va a dormir bien lo malo es que May no va a dormir bien y no tiene cosa para dormir así que se la vamos a dar vamos a dar esta para que pueda dormir porque no puede dormir y va a estar llorando ir hasta aquí qué rara esta cuestión de que no puede apagar aquí o sea ella no es valiente así que vamos a dormir ay qué extraño qué extraño todo la verdad pero bueno pequeños y pequeñas ese ha sido el episodio de ahora yo espero que les haya gustado si es así no olviden de regalarme un me gusta suscribirse al canal si es la primera vez que me miran seguirme en mis redes sociales ya saben que yo lo sé qué pasó qué pasó duérmete ah tienes hambre comete un par de estas y después te vas a dormir así que no se olviden igualmente les agradezco mucho a los miembros del canal de momento estoy de viaje así que todos estos videos han sido grabados previamente y sus consejos los podré seguir más adelante así que les mando un enorme abrazo muchísimas muchísimas gracias por ver y nos vemos en un siguiente video adiós chau